Estamos de regreso amigo televidente y lo hacemos con actualización T13. Vea usted lo impactante de estas imágenes, un vehículo en llamas, esto se reporta a la altura de la CA9, es la ruta al Pacífico, a la altura específicamente del kilómetro 14 ocurre este incidente sobre la cinta asfáltica. Afortunadamente no estamos hablando de personas quemadas, de personas fallecidas, esto también gracias a la pronta acción de los cuerpos bomberiles que rápidamente se dieron cita a este sector de la ruta al Pacífico. Repetimos, a la altura de kilómetro 14 es la CA9, es jurisdicción de Villanueva, al sur de la capital guatemalteca se produce este incidente. Recuerde, cada noche también hacemos el llamado, amigo televidente, para realizar todas esas revisiones de los vehículos. Es muy importante revisar el automotor, los neumáticos, los frenos, el funcionamiento en general de los vehículos para que no suceda este tipo de incidentes. Todavía se investiga qué fue lo que pudo haber causado este fuego, se especula que pudo haber sido un cortocircuito en el automotor. Veímos este vehículo tipo pick-up que queda prácticamente reducido a cenizas. Ya le indicábamos, afortunadamente no hay personas lastimadas, pero esto también impacta en el tránsito vehicular, sin duda, en este sector al sur de la capital guatemalteca. Repetimos, en Villanueva también la Policía Municipal de Tránsito con presencia en este lugar para poder liberar la vía después de este incidente que se registra hace apenas unos minutos. Actualización T13, nosotros continuamos con la información. Actualización T13, nosotros continuamos con la información.